Desde el propio principio, me he demostrado a todos exactamente quién soy. Muy bien, ¿por qué mejor no nos enfocamos en la última vez que tú y Becky compartieron el ring? Esto fue en Survivor Series. Probablemente recuerdas. ¡Wow! ¿Qué pasó? Hola a todos, yo soy Ketzali Bulli y esto es lo que pasa ahora en WWE. Como siempre, si quieren mucho más contenido en español, dale like, comenta y comparte este video para que la familia latina siga creciendo. Ayer fue el lunes del Raw y hoy les traigo todos los resultados del show rojo. Así que, ¿preparados? ¿Listos? ¡Vámonos! Todo comenzó con el campeón de WWE, Brock Lesnar, acompañado como siempre por su portavoz Paul Heyman, quien tenía un mensaje muy especial para el retador Drew McIntyre. Que cuando WrestleMania termine, Drew McIntyre va a ser ser otro grande que lo intentó. Otro que quiso ser, pero fue moqueado por el campeón más grande que jamás haya existido en un ring de WWE. Vuestro reinante, defensor, indiscutible, campeón mundial pesado de WWE. Entonces, ahora y para siempre, Brock Lesnar. Luego llegaría AJ Styles, acompañado como siempre por The O.C. El fenomenal sigue siendo muy irrespetuoso con una leyenda como el Undertaker. Esta vez vino a ponerle una estipulación a su lucha en WrestleMania. Voy a dar de vuelta al Hombre Muerto. Voy a dar de regreso al Hombre Muerto en una lucha que le va a encantar a Evisit. Sin duda, una lucha de cementerio. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Es tu lucha, Taker! ¡Es para ti! El campeón de los Estados Unidos, Andrade, en pareja con Ángel Garza, se enfrentaron a Ricochet y Cedric Alexander. Como para entrar en calor antes de su lucha por los campeonatos de parejas de Raw en WrestleMania. La secuencia fue perfecta del campeón de los Estados Unidos. Para no ser menos, los campeones de parejas de Raw, los Street Profits, se enfrentaron a las superestrellas de NXT, Shane Thorne y Brendan Venk en una lucha de parejas. Se lo están preparando a Montes, porque viene el ataque de Cero Alto. ¡Qué broncho! ¡Datimos a Vitorrenita! ¡La cobertura! Y no hay nadie que venga a rescatar a Shane Thorne. La victoria es para The Street Profits. Shayna Baszler le hacía la vida de cuadritos a Charly Caruso en una entrevista cuando recibió una sorpresa dolorosa. Muy bien, ¿por qué mejor no nos enfocamos en la última vez que tú y Becky compartieron el ring? Eso fue en Survivor Series. Probablemente recuerdas. ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡No! Tremendos guilletazos de Becky Lynch a la espalda de Shayna. ¡Oye, pero... ¡Y el otro! ¡No, no! Está tratando de destruirle la espalda a Shayna Baszler. Bueno, en la que comenzó a morderle un pedazo del cuello a Becky fue Shayna. Aleister Black está en preparación para su combate con Bobby Lashley en WrestleMania. Ayer tuvo un calentamiento frente a Leon Ruff. Pobre león. Lo evitó, le enganchó la pierna para girar y pasa negra, le arrancó la cabeza. Seth Rollins en un ataque de megalomanía dice que todo el universo existe gracias a él. Sí, amigos, como lo oyen. ¿Ustedes existen gracias a Seth? ¿Yo existo gracias a Seth? ¿No me creen? Miren. El Performance Center no existiría sin Seth Rollins. Cada persona que jamás haya entrado aquí me debe. Algo. No hay un Gargano. No hay un Champa. No hay Indisputable. No hay TakeOver. No habría evolución de las mujeres sin Seth Rollins. Y más importante. Sin Seth Rollins. No existiría Kevin Owens. Para cerrar, Randy Orton aceptó el reto y dejará que Edge escriba la historia de su combate con la estipulación El Último Hombre en Pie en WrestleMania. Pero le aseguró que quien le ponga punto final a la historia será él. Edge. Edge. Tú quizás estés escribiendo la historia. Pero en WrestleMania. Yo voy a escribir el último capítulo y terminarla. Hasta aquí todos los resultados del RUO del 23 de marzo. Para más información, fotos y videos visita www.com o síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Ketzali Bulnes. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo Ahora en VLW. ¡Gracias!